¿Qué pedo, chotos? ¿Me extrañaron? Hoy les traigo un video diferente. Amigos, amigas, seguidores, seguidoras, suscriptores, todos. Hoy, la verdad es que ha pasado un buen tiempo desde que nos saludamos por última vez aquí en el canal. Pero habían pasado o han pasado muchas cosas en mi vida. La verdad es que ha sido como una montaña rusa que va muy arriba, muy abajo, muy arriba, muy abajo en cuestión de cosas que han cambiado mi vida por completo. Pero una de las más importantes, creo que ya la leyeron en el título. No sé cómo sucedió. No es cierto, sí sé. Voy a ser papá. Amigos, es para mí un, no sé, es algo que ni siquiera me imaginaba que iba a pasar hace algunos años. Es algo que siempre quise, pero hoy es una realidad y está por suceder. Así que, para que se vayan familiarizando con el Don Scrap Papá, que es algo nuevo que van a estar viendo en el canal, les voy a presentar a una persona muy especial para que vayamos platicando un poco al respecto. Pero antes de pasar a esa parte, también les quiero dar un poquito de contextos de todo lo que ha estado pasando en los últimos meses, porque incluso estuve sacando algunos videos, ya estábamos bien, y de repente llega la sorpresa de que vamos a ser papás. Y, pues bueno, obviamente también la vida, que muchos de ustedes yo sé que ya son papás, la vida toma varios rumbos, varios cambios, varios caminos que hay que ir, pues vaya, aprendiendo a experimentar, a conocer, y que también ha ocupado gran parte de mi tiempo, y por lo que no he podido subir, bueno, continuar con la lista de videos o con la serie de videos que veníamos haciendo, que la verdad les estaba yendo bastante bien, y que yo les agradezco mucho que ustedes siempre me estén ahí apoyando. Pero bueno, sin más preámbulos, les quiero presentar a una persona muy especial. En 3, 2, 1. Bueno, ahora sí, amigos, ya estamos aquí en la presentación oficial de Doña Scrapple, no sé. Este, de Fabi. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Bien. Oye, habla por ti. Amigos, pues nada, han pasado muchas cosas. Este, cuando iniciamos este canal, o cuando inicié este canal, pues obviamente era Yo contra el Mundo, después se han ido anexando personas. Este, en esta historia ya saben que... Ahora, ahora, ¿qué haces? Se han ido anexando personas, ustedes ya los han ido conociendo. Han llegado amigos como Willow cuando estuvo aquí en el canal que andaba por acá. Llegó Alma, obviamente. Llegó Alex. Y llegó todo el equipo de brokers, que han sido muchas personas. Amigos que también hemos ido presentando como Fernando, como Alonso. O sea, hemos ido presentando a muchas personas en el canal según hemos avanzado en este camino de crear contenido y producir y conocer gente. Y, pues, por supuesto que en el último año llegaron dos personas aquí muy importantes para mí. Uno, está haciendo la magia de que ustedes estén viendo todo esto, que es mi hermano, que por ahí anda. Seguramente lo vamos a saludar más al rato. Y dos, mi prometida, futura esposa, y sobre todo, futura madre de mi hijo. De tu bebé. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Preséntate. El tiempo en televisión cuesta. Estos minutos son oro. A ver. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber de mí? Amigos, obviamente le da pena a las cámaras y todo, pero, este, ¿cómo te llamas? Fabi. Fabi. Este, ¿qué te gusta, Fabi? Tú. Hola. Este, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Pues, yo creo que antes de conocerte solo sabía trabajar y estar con mi familia y, pues, desde que te conocí, como que he descubierto muchas, este, como facetas de mi vida y, pues, es una nueva vida para, pues, para todos, ¿no? Esta, como cuando nos conocimos, que decías que en tu nueva temporada que tenías tu, este, tu vida la marcabas por, como serie de Netflix por temporada, así que gente se iba de tu vida y, pues, esta, esta temporada está, está interesante. Llegó con todo. Sí, o sea, yo siempre he dicho que mi vida es como una serie y que mucho se documenta aquí en el canal y de todas las temporadas que hemos pasado, creo que esta temporada es la que más me ha gustado. Es, creo que, una de las más plenas. Como les decía, estos dos últimos personajes que se anexaron a mi serie aquí en Mérida son muy importantes para mí y ahora viene un tercer personaje. Pero, antes de llegar a esa parte, vamos a platicar un poquito de cómo nos conocimos. Para, este, los que no son creyentes de las aplicaciones de citas, amigos, les tenemos noticias. Por favor. Crean. La embajadora número uno de la aplicación Bumble. Crean, crean. Platícanos de Bumble. Bueno. Para que nos paguen. Para que nos patrocinen. Yo realmente no, pues, no tenía como que mucha, mucha... Te voy a acomodar el micrófono. Corta eso. Él los escucha bien. Ok. Tres, dos. Este, yo cuando, bueno, decidí bajar la aplicación, pues, realmente dije, necesito ampliar mi círculo social. Y, pues, realmente dije, a ver, a ver qué pasa. Y, entonces, pues, sí, conocí varias personas, amigos. ¿Cómo? Este, y, pues, de ahí, tú me, bueno, no sé realmente cómo es que funciona el algoritmo. No lo sé. Siempre lo, 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 lo he pensado. Porque me salías, por ejemplo, y yo me salía de la aplicación. O sea, no, no... No me daba el like. No te daba el like. No te daba el like porque no, o sea, te veía, pero no decías nada. O sea, tu descripción no decía como mucho. Entonces yo decía, bueno, ahorita. Y ya me ocupaba o sea otra cosa. Volví a entrar a la aplicación y ya no me salías. Y entonces decía, y después volví a entrar y salías. Y así, como dos días estuve como que sí, como que no. Y dije, bueno, a ver. Mi error poner, no fue no poner youtuber. Soy, este, soy, soy youtuber. Me acuerdo que dije, bueno, voy a, pues, voy a darle que sí. A ver qué pasa. Y, entonces, pues, pasó. Ya, o sea, como que tú ya me habías dado este like. Y, entonces, bueno, esta aplicación, pues, las mujeres son las que tienen el control. O sea, bueno, para empezar la comunicación, pues, es la mujer la que empieza la comunicación. Entonces, pues, yo lo saludé, normal. Porque, bueno, decía scrap. No decía nada más. O sea, literal decía scrap. Y yo dije, pues, hola. Hola. Y, entonces, este, fue un sábado, creo. Sí, un sábado. Un sábado. Y, entonces, yo estaba trabajando. Y, y dije, ya, pues, luego, luego me contestó que estaba trabajando y así. O sea, un, un, un texto así súper largo. Y, y yo dije, ah, bueno. No soy intenso. Comunica bien. Y, ya, después, este, pues, yo le contesté. Me mandaste foto de dónde estabas. Yo te mandé foto de dónde estaba. Y, aquí, trabajando. No, pues, yo también. Dije, bueno, le gusta trabajar. Me parece bien. Y, ya, de ahí, quedamos de desayunar, creo. El lunes. Desayunar, el lunes. Desayunamos el lunes. Y, bueno, platicamos el domingo. O sea, platicamos el sábado medio cortado. Ajá. De ahí platicamos el domingo. Un ratito. Este, igual, o sea, como que eran, así, mensajes muy esporádicos. Pero largos. O sea, algo que me llamó muchísimo la atención. O sea, fue que ponías como textos muy, muy largos. En el sentido de que comunicabas todo en el, como en el mismo mensaje. Y decían, ay, qué, o sea, qué bueno que es así como conciso. Punto. Punto para la Ujad y su carrera de comunicación. Punto bueno. Y en ese momento, pues, yo estaba con una amiga. Y este, con Connie. Y yo le decía, mira. Y entonces ella ya, pues, leía. Y, ah, pues, sí. Pues, a ver, vamos a ver. Y, sí. ¿Por qué no? Ay, tú no lo hiciste. No. Yo estaba solito con mi teléfono. Como debería ser, una plática de dos. O sea, sí, pues, pero no le mandabas la foto cuando conocías a alguien. No se la mandabas a tus amigos. O sea, bueno, teníamos un grupo ahí con Pablo y Willo y así. Bueno, yo te platiqué. Teníamos un grupo. Todo el tema de Bumble de mi lado inicia porque un amigo. O sea, somos varios foráneos, ¿no? Entonces nos vamos a varios lados. Cuando ustedes lleguen a la ciudad, sobre todo si llegan solos, obviamente. Si llegan casados, no lo hagan. Si llegan solos. Si llegan en pareja, ¿no? Este, y empiezas a platicar y empiezas a tener como esa comunicación de, de este, pues, ok, ajá, conozco cuates, el trabajo y así, pero y luego, ¿qué más, no? O sea, ¿qué más gente puedo conocer? Y en la pandemia fue muy común el tema de las aplicaciones como Tinder, Bumble y así. Y un amigo que está en Guadalajara, que es Pablo, este, igual empezó a usar Tinder, Bumble y en el grupo lo mandábamos y él mandaba. Ya lo estás ventilando. Y así fue como empezamos. No, es que quiero que Bumble nos patrocine porque Pablo igual se casó gracias a Bumble. Así que Bumble, por favor, ponte las pilas. Patrocíname. Este, ajá, y así fue como nos mandábamos, pero, o sea, mandábamos, más bien creo que yo mandaba cuando estaban chistos. Ya. O sea, cuando ponían algo así como de, no sé. Ajá, como cosas. Hay unas cosas raras. Hay cosas muy bizarras. Pero bueno, lo de nosotros fue como muy, como interesante desde el momento en el que creo que empezamos a platicar. Y ya después, pues quedamos de desayunar, luego te ocupaste, no podías y fuimos a comer. Y entonces fuimos a comer a mi llave. Y de ahí estuvimos platicando como hasta las nueve. Sí, como hasta las nueve de la noche. O sea, los vimos como a las cuatro. Como a las cuatro. Y yo tenía una junta después en mi calendario. Y dije, bueno, pues ¿cuánto podemos tardar? O sea, la realidad es que, pues, ajá, no llevamos expectativas, ¿no? ¿Cuánto podemos tardar? Y vieron cuatro, cinco, seis. De ahí como que nos quedaban viendo raros los de mi llave. Y como que, oigan, les vamos a cobrar la mesa. Y ya había una cafetería que era, pues, ya también la he presentado alguna vez en el canal. O en mi otro canal, no me acuerdo. Que se llama El Orden del Caos. Que es una de mis, era una de mis cafeterías favoritas aquí en Mérida. Y que estaba abajo, al lado de mi llave. Y le dije, oye, pues, ¿qué tal si nos vamos aquí a la cafetería, no? Y ya llegamos a la cafetería. Y este, no inventes. Fue como desde seis a que nos sacaron de la cafetería. No, como a las nueve ya. O sea, porque ya era muy noche. O sea, ya cuando llegamos ahí, porque no tardamos tanto y empezaron a recoger. ¿Cómo sí tardamos como dos horas? ¿Por eso? ¿A las once? A las ocho. Bueno. Siete, ocho, nueve. Por ahí de ocho y algo. Y teníamos los celulares volteados como para que nadie nos molestara. Bueno, yo tengo la costumbre de tener... O sea, si es algo como rápido, mi celular va arriba para que yo sepa. Si me hablan. Pero cuando estoy en alguna reunión donde quiero estar presente... Cuando estás conociendo. Yo la pongo abajo. Bueno, en general. O sea, cuando estoy en una reunión donde debería prestar atención para lo que estamos haciendo, yo pongo mi teléfono viendo hacia abajo. Porque yo soy una persona muy distraída. Entonces, si prende la luz como ahorita, voy a estar chismando quién es. Entonces, lo puse hacia abajo y nos fuimos como gorda en tobogán. Sí. Y no, jueguen. O sea, once. Once de la noche estábamos ahí parados así como de que... Sí, ya empezaron a recoger las cosas de la cafetería y los cojines y no sé qué. Y yo creo que ya nos vamos. Ven. Nos vemos. Sí, nos hablamos. Y nos despedimos. Sí. Y ya de ahí me fui a la... Digo, ya obviamente perdí mis reuniones y todo. Creo que en algún punto ya no me di cuenta. Creo que fui al baño. Y dije, no invento. O sea, tenía así como todo un día perdido. Bueno, medio día perdido, según yo, de cosas. Y dije, wow. O sea, el tiempo fue como muy rápido, ¿no? Y ya de ahí para adelante... Ha ido volando. Aquí andamos. Aquí andamos todavía. Y fueron muchos cambios juntos ya después de eso. O sea, fueron varios cambios. Interesantes. Porque realmente yo siento que yo no tenía como un balance en mi vida. De trabajo, casa, amigos y así. Y entonces cuando nos conocemos, cuando empezamos a salir, yo decía, no, pero es que tengo que ir a trabajar. Y pues tú también eras igual. Entonces como que siento que los dos hemos aprendido a ceder el tiempo que tenemos para nosotros, ¿no? Y antes de vivir juntos, un dato curioso es que estábamos a casas. O sea, como te das cuenta que yo viví aquí cerca de la esquina. Llegaros a la esquina. Uno, dos, tres bloques. Tres, tres, tres. Y viví ahí. Sí. ¿Cómo estamos tan cerca y nunca nos habíamos visto? Vecina. No le conocía. No. Y ya después fue como que, bueno, en las noches, ¿no? Nos quedábamos hasta bien tarde platicando en la calle y todo. O sea, como que hubo una muy buena química. Como novios de secundaria. Ajá, literal. O sea, como que hubo una muy buena química. Hasta que ya empezamos como que a salir un poco más. Ya nos veíamos un poco más los fines de semana. Ya empezamos a compartir cosas, ¿no? Pero, o sea, creo que es importante mencionar que, o sea, conocimos a nuestras familias como en la misma semana que nos conocimos nosotros. Ajá. O sea, mis papás, curiosamente, llegaron unos días después de que nos conocimos. Nos conocimos un sábado. Mis papás ahora han llegado un jueves. Y mis papás llegaron miércoles. Ajá. Y mis papás, este, pues no son mucho de salir. Entonces estábamos en la casa y de repente, pues, me le perdí a mi mamá. Un día voy a traer a mi mamá para que les platique su historia. Para que dé su versión. Porque me le perdí a mi mamá. Y, este, y pues obviamente, yo también soy mucho de que, pues, no sé, no aviso. O sea, ahorita vengo y ya voy y regreso. Entonces, este, un día, pues, mi mamá preparó unos panuchos buenísimos. Y yo dije, obviamente la tengo que impresionar con los panuchos de mi mamá. Ajá. Y, este, y pues, ah, y esa vez vino mi abuela. Vino a tu abuela. Y me mandaste con Tony unos tamales. Ajá, ándale. Ahí fue, Tony fue el primero que te conoció. Ahora que lo pienso. Ajá, no sabía, obviamente, él no sabía que era bien. No, pero llega, ¿sabióla? Y yo. Sí, soy yo. Toma, me dan la bolsa de tamales y yo. Ok, gracias. Y, este, le mandé tamales. Amigos, secreto impalible para enamorar a una mujer. Me enamoró con la comida. Tamales y panuchos. De su mamá. Tabasqueños. Y de su abuelita. Este, y mi mamá ese día, o sea, esos días creo que fue el jueves o el viernes, ¿no? Ajá. Este, hizo unos panuchos, porque yo tenía muchas ganas de comer. Y, este, qué curioso, ¿no? Porque yo le dije a mi mamá antes de conocerte, o antes de que empezáramos a hablar, qué trajera para hacer los panuchos. Y ya después le dije, oye, pues, ¿sabes qué? Este, haz menos panuchos. Y, ajá, haz unos más. Y tú tienes unos amigos tabasqueños. Y dije, pues, aprovechando, vamos a darles a ellos, ¿no? Y, sí, hizo mi mamá. Pues, mi mamá también que no le falta, este, ganas para hacer comida bastante. Pues, hizo muchos panuchos y ya te llevé. Y, esa vez sí fui yo, porque lo hicimos a aguantar igual con mi hermano. Y, este, y, pues, como estaban mis papás, dije, ah, bueno, que también. Y ahí me fui yo y te los he llevado. Y toma la sorpresa. Estaban mis papás. Y ahí estaban sus papás y ya a tragar todos en familia. Comimos, platicamos. O sea, como que siento que hiciste mucho click con mi papá. Ajá. O sea, nos llevamos bien. O sea, con su papá estuvimos platicando sobre, bueno, también, contexto. Tu papá es, su papá es, este, saxofonista. Es fotógrafo. Es muy creativo. Entonces, como que tuvimos un muy buen click. Y empezamos a platicar. Y ya luego salió tu mamá y, pues, su mamá es una publicrelacionista de la vida. Así que, créanme que no les falta para poder platicar. No les cuesta trabajo. ¿Y a ti? Y, pues, yo, cuando estoy nervioso hablo más que cuando estoy, este, tranquilo. Así que, pues, empezamos a platicar y se comieron ahí. Comimos y todo. Y ya, pues, o sea, ¿de qué era llevarlos? Sí, fueron como tres horas. Fue como un rato. Y ya me regreso. Y ahí es donde mi mamá empieza el pleito de ir, anda, anda. Así que nos dejaste tragando los panuchos que nos dijiste que hiciéramos. Y yo, ah, no. Y ahí, obviamente, hasta lleno, ¿no? Estaba con mi nueva familia, mamá. Perdóname. Y, este, fue como muy curioso porque fueron esos, o sea, esos primeros días donde conocí a tus papás. Y, aunque mis papás estuvieron, pues, obviamente, no los conociste hasta el siguiente viaje que vinieron. Pero, pues, obviamente, ya mi hermano sí lo conociste, ¿no? Y todo se fue acomodando. Y ya después, obviamente, este, pues, ya empezamos como, ya formalizamos todo y así. Y ya nos soltamos así de a viajar, a andar aquí y allá. O sea, creo que cumplimos muchas, o sea, como que las vidas, nuestras vidas se adaptan también. Que cumplimos muchas cosas, sueños individuales juntos, que eso estuvo padre. Porque nos conocimos en septiembre, en septiembre, octubre. En julio. En julio. Nos conocimos en 2022. Este, nos conocimos en julio, ¿no? Agosto, septiembre. En septiembre fue. En agosto nos hicimos novios. Es un mes, dos meses, ¿no? Junio, julio. Agosto, un mes saliendo y nos hicimos novios. Fue como muy rápido. Y nos fuimos, o sea, como que en la vida en general, como que se hubiera embonado así muy rápido. Y se adaptó mucho. Y en, ¿cuándo fue que fuimos a Querétaro? En octubre. En octubre, como en estas fechas, fuimos a Querétaro. Y este, fue nuestro primer viaje. Y ya de ahí nos soltamos de verdad. Cerramos el año cumpliendo un sueño de ambos. Que era ir a Europa. Este, lo logramos en diciembre del año pasado. Nos fuimos a París e hicimos como un circuito accidental. O sea, ahí lo llamamos circuito accidental porque nuestra idea original era llegar a París y regresar a México. O sea, volar a París y regresar. Era absolutamente caro. Y pues, obviamente, como no nos alcanzaba porque aparte fue un margen de tiempo muy cortito. Este, compramos a Alemania. O sea, como que ya hicimos un tourcito así chido. Que también lo grabé, pero a eso no los he subido. Ya va a llegar la otra Navidad. Ya va a cumplir un año y... Ya va a llegar la otra Navidad y no los subí jamás. Ya va a llegar el niño y no va a subir. Pero este, ajá. O sea, como que empezamos a ir a ese viaje. Después, este, empezamos el año pues ya juntos, básicamente. Ya, sí. O sea... Pues como yo vivía solo, tú vivías sola. Bueno, yo vivía con mi hermana. Este, y ella vivía sola, pues... Nos mudamos. ¿Han visto este How I Met Your Mother? Cuando descubren como la segunda temporada que Lili en realidad tenía su apartamento. Bueno, así nos pasó. Así nos pasó. O sea, ya estábamos juntos básicamente todo el tiempo. Sí. Ya después, este, conociste a Alma, conociste a Alex, al equipo. Pues, o sea, desde... O sea, pero bien, porque al inicio, Alma, déjenme decirles que es una persona... Estaba celosa. Como este... Muy... Territorial. Ajá, de círculos cerrados. Y pues obviamente al inicio como que le costó trabajo. Ya cuando vio que era algo serio y todo y se conocieron, pues ya. Fue otra historia, ¿no? Sí. Es decir, corazón roto para todos los que creen que Alma era mi esposa. Medio canal de brokers. Pero este, no, amigos, no. Y ya después, este, empezamos como a viajar mucho y a salir y a darnos el tiempo porque creo que también mucho tiempo estuvimos encerrados trabajando. Ajá. Que ahora hay que regresar porque hay que pagarte esas cuentas. Sí. Hay que seguir trabajando. Sí. Pero este... Y bueno, ¿ya de ahí? De ahí, pues, ya fue más, este... Bueno, viajamos en febrero. O sea, es que literal no habíamos como que tenido el tiempo y pues con quién hacerlo, ¿no? Para viajar y pues regresamos de Europa, nos fuimos a Cancún, regresamos, estuvimos en Guadalajara. Pero tus papás cumplieron años, ¿no? Mi papá cumplió años, fuimos a Cancún y de ahí nos fuimos a Guadalajara. O sea, sí, sí. Y digo, yo creo que el embarazo viene como que en ese tiempo en el que dices, pues, estamos viajando, estamos haciendo, estamos tan bien entre nosotros y pues de repente llega el embarazo, ¿no? O sea, en junio que vinieron Fer y mi hermana y María José a pasar nuestro cumpleaños, pues fue como muy bonito porque estábamos como todos juntos, ¿no? O sea, literal, yo decía, ya, estoy completa. Y este... Y literal, pues, al mes siguiente fue el embarazo. Algo así, dato curioso, raro. Ahora de esta nueva etapa del embarazo, es una etapa muy chida. Como que te vas adaptando y muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que la cosa más extraña de los embarazos es que la gente empieza a sacar cuentas de cuándo fue que quedábamos embarazados. Eso es lo más extraño. Cuando nosotros presentamos así, dijimos, no, pues estamos embarazados y todo. Y así, por Dios, todo mundo, todo mundo, familiares, amigos, todos. Así como sacando cuentas a ver cuándo fue yo. Pues me he hecho una bitácora y saco la cuenta a ver de qué día fue. Pero este... Ajá, o sea, empezamos la etapa ya del embarazo. Y es así como llega el nuevo personaje que se está formando. Que ahorita somos dos, pero seguramente en próximos videos les estaremos presentes... ¿En qué? ¿Qué dijimos? ¿20? En 20. En 20 semanas. Bueno, ahorita no, ya, 19. Pues sí, prácticamente ya. Estamos en 12 de octubre, que por cierto, hoy es mi cumpleaños. No sé cuándo salga esto, pero hoy es mi cumpleaños. Este... Ajá, o sea, ya después, este... Digo, obviamente estamos haciendo un resumen. Bien rápido. Bien rápido de todo lo que ha sido nuestra historia. Porque, pues muchos de ustedes también se dieron cuenta en las historias de Instagram. Sí, me mandaban mensajes y así. Luego nos subimos una foto y las felicitaciones. Hubo algo muy chistoso de una seguidora tuya que nos la topamos en Costco. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Aurorita. Yo espero ver este video. No, yo a mí, desde que... Siempre desde que creé el canal, desde los primeros videos, ella siempre me comenta y siempre ha estado ahí. Entonces, el canal ha dado muchos giros, ha dado muchos cambios, pero ella siempre ha estado como ahí. Y una vez nos las topamos en Costco y me dio muchísimo gusto verla. Y nos dijo... Y me dijo, ay, yo siento que ya te... O sea, como que ya te conozco. Porque obviamente, pues, te sigue, ¿no? Y entonces... Y me dio un abrazo como, de verdad, o sea, como si fuéramos, no sé, algo conocidas o no sé. Y yo dije, ay, pues, qué bonito y qué padre que a través del canal, pues, puedas tener esa conexión con la gente, ¿no? Aunque no los veas, aunque no necesariamente sean de tu grupo, pues, o sea, que se siente que te quieren, ¿no? Que yo no le dije nunca que era youtuber. No. No utilicé... Oh, no. ¿Qué? Esperen. Yo nunca utilicé la carta de, hey, soy youtuber y miren lo que hago. O sea, no la usé. La verdad es que para mí fue más como algo que se dio natural. Incluso sí traté un poquito como de no sacarlo hasta que ya estuviera como más seguro de lo que estábamos viviendo, ¿no? Sí, realmente no. O sea, cuando empezamos a platicar, a salir, o sea, realmente no fue como tu carta de presentación, ¿no? O sea, no, nunca creo que lo mencionas. O sea, es como, no dirías, soy millonario. Como que yo me di cuenta con lo de brokers y así, como que dije, ah, y ya fue que vi tu canal y ya vi varios videos y dije, ah, hace videos de YouTube. Me voy a embarazar de él. Voy a tener un hijo, él. Va a ser millonario. Estamos lejos. Oye, no. Pero para allá vamos. Este, ajá. Y bueno, el chiste es que ya después, digo, obviamente fue también un proceso para mí irnos adaptando a la vida del canal, de todo esto. Y pues obviamente también empecé como a dedicar un poco más de tiempo a estar en la casa, o sea, estar juntos. Armar cosas, muebles. Ajá, como que nos mudamos juntos, ya hicimos como, ah, pues mira, vamos a comprar una mesa, un mueble o una silla. Y casi todo se arma hoy día, entonces, pues, como que vivir toda esa parte, ¿no? Por eso también le frené un poco al canal. Dije, bueno, al final, brokers, pues obviamente sigue siendo un canal colectivo. Y entonces ahí trabajamos todos y todo. Pero este canal, de verdad que, pues, es un canal en el que si yo no grabo video, no se va a subir video. Y llegó un momento en el que sí tuve que elegir así como que, o sea, ni modo, o sea, vamos a seguir viviendo lo que estamos viviendo. Y eventualmente va a suceder que vamos a, pues no sé, a retomarlo, ¿no? Y ya que nos mudamos, que ya nos acomodamos y todo, fue que empecé a subir la serie de videos que les dije. Pero como que ya cuando nuestra vida estaba bien estable, pues ya era el momento, ¿no? De ser papás. Y se dio. Entonces ya fue cuando, ah, pues, maravillosa noticia, pero obviamente ha sido, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ¿cuánto amor? Platícanos del matrimonio, del embarazo. ¿Cinco meses? Cinco meses. ¿Cinco meses? ¿Años? Cinco meses. Este, o sea, el embarazo realmente ha sido... El micrófono, amor. ¿Que no estén aquí sentados con nosotros? Este, cinco meses realmente yo no he sentido como, pues digo, mucha gente y cada cuerpo es diferente, ¿no? Pero yo no he tenido molestias, no he tenido síntomas de embarazo. Los antojos los tienes tú, o sea, realmente no... No, 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 no ha sido un embarazo, este, difícil, al contrario, ha sido algo muy, como que muy bonito, muy llevadero y yo digo, pues tal vez por eso se está pasando tan rápido el tiempo, ¿no? O sea, yo siento que las semanas están volando y pues obviamente entre tus cosas, entre las mías, pues eso, pues nos ha consumido mucho tiempo del que antes tal vez estábamos acostumbrados a dedicarle a otras cosas, ¿no? Es como la película de los tuyos, los míos y los nuestros. O sea, el tiempo. A dividir el... O sea, y digo que tú siempre estás grabando ya para YouTube y ponle así para YouTube, ¿no? Pero todavía no te has dado como que ese tiempo de concretar los videos que tienes pendientes, ¿no? Sí, o sea, al final trato, de verdad, que trato, o sea, grabamos y tengo como... Yo creo que este lo van a ver primero, pero tengo como dos ahí que están grabados, están listos para editar y no los hemos editados. Ya los vamos a armar para irlos subiendo. Para retomar igual esto, este es un proyecto que a mí me ha gustado mucho. Yo estoy muy agradecido con este proyecto porque me ha permitido conocer gente increíble, me ha permitido que hemos viajado. O sea, y esto para mí es lo más increíble del mundo, que hemos viajado a partes del mundo que jamás querí conocer. Y que haya una persona o dos, por lo menos, que ahí sepan quién soy, que te abran las puertas de su casa y te digan, oye, ven, te recibo, o sea, me da mucho gusto verte. Es increíble. Entonces es algo que yo nunca imaginé y que creo que no dejaría. Así sea un video al año, de seguro aquí voy a seguir siendo un YouTuber de 50 años hablando con ustedes. porque me gusta mucho, pero si les estoy muy honesto, es un trabajo. O sea, si yo realmente ya me dedicara a hacer esto 100%, vivir de esto, es un trabajo como cualquier otro. O sea, grabar, editar y todo esto es una cosa increíblemente demandante. Sí, que yo realmente, por ejemplo, bueno, digo, es chistoso, la primera vez que pasó creo que fue en Isamal, cuando fuimos a Isamal, que lo reconocieron unos chicos, ¿no? Y entonces, este, hey, Donald Scrap, eres tú. Y él así de, ah, sí. Y pues íbamos Alma y Alex, ¿no? Y este, eres tú. Es que gracias a ti nos vamos a mudar aquí a Yucatán y no sé qué. Y entonces él, pues, como que, ah, ok. Y yo, no, pero pues una foto o algo, ¿no? O sea, algo más, este, más, más, pues, de gente, ¿no? O sea, pues, de un abrazo o algo. Pero, o sea, no les miento. Aquí, aquí tiene, si yo levanto el teléfono y yo me distraigo. No te distraigas. Y este, ¿y cómo se llama? Y entonces, pues, ya, ¿no? Y yo, obviamente, pues, me empecé a, no a burlar, pero sí, a decir, como, oye, pues, necesitas trabajar esa parte, este, interpersonal, porque, pues, digo, o sea, a mí, o sea, yo, por ejemplo, pues, a mí la gente viene, a mí las cámaras me cohíben demasiado, pero la gente no. Entonces, yo puedo hablar perfectamente con 50 personas. Estás en mis territorios. Ajá, con 50 personas a la vez y no pasa nada y aquí y acá. Pero en la cámara, no sé, me impone mucho. Pues aquí estás hablando como con 100, 200. Pero te estoy viendo a ti. Y entonces, pues, ya pasó. Y, obviamente, yo sí me, pues, le dije, entre burla y no, dije, pues, hay que trabajar un poquito eso, porque, pues, la gente obviamente te ve. Y, pues, es difícil, o sea, ver como que a alguien y acercarte. Y así como que, sí, soy yo, ¿no? Y entonces nos pasó otra vez en una gasolinera, creo, en una gasolinera. Ay, oye, tú eres el que hace videos de Yucatán, no sé qué. Ay, el gasolinero, sí, ¿cierto? Ay, qué bonito. Sí. Yo, o sea, yo, por ejemplo, sí. Tengo mi gasolina. Ay, le dijo, gracias a los videos que vi en Cuba, ¿no? O en Venezuela, no me acuerdo. En cubana, no, en cubana. Este, gracias, yo encontré tu canal y por los videos que subiste, pues, bueno, ya me inspiraron para venir acá, ¿no? Y así, yo tenía así el nudo aquí en la garganta de que me dio mucha emoción. Ay, vamos con Fer, con mi hermana. Y, este, y yo dije, pues, qué bonito, o sea, qué bonito poderle transmitir, pues, todas estas, este, pues, opiniones, ¿no? Y tu conocimiento y lo que tú tienes. Pues, que al final se lo comunicas a la gente y ellos, a su vez, pues, te lo, este, te lo agradecen en persona. Y, pues, a veces sí es difícil, como que no sabes cómo, cómo contestar, ¿no? O el de que te escribió igual, de que te vi en Costco a las 5 de la tarde, si eras tú y a las 5. Me mandó en Instagram así de, oye, no sé si eras tú. No quiero sonar ralas, ¿no? Pues, no sé si eras tú. Este, me pareció verte en Costco a las 5, ¿no? Y yo, sí, sí, era yo. Ese día. Pero al final es ese tipo de cosas que, honestamente, no es por el tipo de cosas que hago esto, porque incluso me cuesta un poco esa parte de, no sé, de cuando nos encontramos. Y no digo que no lo hagan, o sea, de verdad, me da mucho gusto. Sí, ya lo trabajamos, ya lo pueden saber, ya les va a contestar. Me da mucho gusto, pero es difícil adaptarse a eso, porque yo realmente hago esto porque me gusta hacerlo, porque por el amor hacerlo y porque al final dices, pues, Está padre, o sea, sé que la gente lo ve y le sirve porque me dejan comentarios, pero es muy diferente leer comentarios en los videos o en Instagram a verlos en persona. El otro día que fuimos a un evento igual del Grupo Ojea, un chavo que ya trabaja acá, vive acá y todo, y me saludó, me dijo, oye, muchas gracias, que incluso se dedica a los bienes raíces porque nos ha seguido en todo. Y yo sí digo, oye, increíble. O sea, me da mucha felicidad pensar que estos videos a alguien le pueden ayudar, pero es algo que, créanme, nadie te enseña a hacerlo. Y yo creo que, o sea, ingenuamente cuando empezaste, no pensaste que ibas a tener ese impacto en las personas. O sea, o ese impacto en cuanto a decir, decido cambiar mi vida, decido venirme a vivir a Mérida, gracias a varios videos que vi. No, obviamente no digo que solo por ti, pero que tú tal vez tuviste una influencia en tomar la decisión para decir, sí, nos vamos, ¿no? Y entonces están aquí y entonces están bien, están contentos y se están adaptando. Y obviamente, pues en cuanto te ven, te toman en persona, pues te lo quieren agradecer, ¿no? Y la gente a la que le molesta que vengan otras personas, está así de, ah, ¿con qué tú eres? Tú eres el que está atrayendo a la gente. Nada, a ver, yo les estoy ayudando a que lo hagan de la mejor forma, pero sí es algo que me hace muy, muy feliz, ¿no? Que al final, les repito, hago esto más que nada por amor al arte y lo disfruto, ¿no? Entonces también por eso, como nos hemos alejado, pues iba a ser un video de, ¿por qué no hemos subido videos? Ya hice uno la otra vez, platicándoles como todo muy a grandes rasgos, pero creo que esta es la primera vez que lo hacemos como a detalle. Y sobre todo, pues también que conozcan a Fabi, porque seguramente la van a ver en otros videos. Subí un video, por ejemplo, del viaje que hicimos a Chicago, un mini-blog que hicimos por ahí, y mucha gente me preguntaba, ¿y quién es? ¿Y ella quién es? ¿Quién es ella? Entonces creo que de alguna forma también esto te lleva a decir, oye, pues sí es mi gente, o sea, sí es mi comunidad, sí son mis amigos, pues de alguna forma también es presentarles un poco lo que está pasando en la vida. Y vamos a mostrarles un poco de lo que está pasando en la vida. Aquí está el nuevo futuro youtuber más grande de México. Hoy tenemos cita. Hoy tenemos cita. De hecho, en un ratito vamos a ir a ver el ultrasonido. Este, oficialmente, amigos, para nosotros es un gusto presentarles a Marco Torres Vallejo. No tengo aplausos aquí. O si están, no sé dónde están. Este, pero ya tiene su nombre, obviamente. Marco. Ya, mi amor, sientes muy bien. Me va a reír a la doctora Suelda. O sea, honestamente, cuando empezamos con todo esto, yo digo, yo siempre he querido ser papá. Es algo que yo siempre, siempre he deseado. Y cuando empezamos a vivir todo esto, pues fue como que algo que se dio muy natural. Pero ya en la realidad del asunto, o sea, ya estando viviéndolo y todo, es impresionante. De verdad, se los juro, es impresionante. Y estoy muy feliz de poderlo compartir con ustedes, de que todo va bien, todo va excelente. Y, ¿estamos bien? Sí, básicamente, sí. Continúa. Este, sí, no, o sea, digo, yo repito, ¿no? Yo creo que este embarazo ha sido algo mágico para todos, ¿no? Tanto para tu familia, para mi familia, para nosotros mismos. Yo creo que si ustedes me preguntan, hace dos años, ¿pensaba que iba a estar embarazada? No. ¿Pensaba que iba a estar comprometida en París? Tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que darle, pues darle gracias a Dios y a la vida por ponernos en el camino y porque realmente vivimos, vivimos como queremos, ¿no? Como dice el Rey León. Vivimos como queremos y hacemos lo que queremos. Y, pues, yo sí estoy muy agradecida, ¿no? Con Dios, con la vida, porque nos puso en el camino. Y, pues, lo que viene es algo interesante. Todavía mejor. Y, pues, los que son más seguidores del canal saben, pues, cómo estuvo todo mi llegada arrebatada aquí a Mery y todo, y cómo ha ido avanzando y progresando la vida. Obviamente, es complicado para mí de repente ser como, o sea, como prestar atención a la paternidad, obviamente, al trabajo también. Brokers, al final del día, pues, es un compromiso con todos nuestros clientes, con todas las personas que han confiado en nosotros. Y, como que siento que, además, obviamente, nuestra relación de pareja, que es algo que también importa, y la familia en general, este, convivir y estar aquí con la familia, como que de repente sí llega un momento en el que el canal va bajando y bajando y bajando, y ahí es donde fallamos un poco en la constancia de este canal. El de Brokers, amigos, está el día. Hay videos toda la semana, así que también pueden ir a ver allá. Pero, este, les prometo que vamos a hacer un esfuerzo para poder seguir teniendo este canal más actualizado, ¿vale? Y, pues, nada, eso era todo lo que queríamos compartir. Así que, ¿quieres decir algo más en la comunidad que nos vea? Con mucho gusto. Que, pues, aquí vamos a estar presentando las actualizaciones. Aquí ya sí, vamos a hacer el encuadro para mostrarles a Marco. Por aquí va a estar. Este, y nada, quiero invitar también aquí a, a, al otro personaje nuevo. Se va a poner una, se va a poner una carita. Cuando edite el video se va a poner una carita. Para que lo conozcan. ¿Cómo se llamaba el de Televisa? Churrumino. El Churrumino del canal. Yo creo que en el canal. Y, amigos, también acá, acá anda mi hermano, que es otro personaje que creo que no les he presentado oficialmente. Es él. ¿Qué onda, güey? Nada, feliz de estar acá desde que llegué. O sea, de todo lo... La mejoría que ha habido entre nosotros. Porque antes de yo llegar aquí, pues sí, éramos como muy distante. Más que nada porque llevas aquí ya cuatro años. Sí, cinco años. Cinco años de distancia literal, de lejos. Y aparte de eso, antes no éramos muy cercanos. Por cuestiones. De la vida. De la vida. Que eso lo haremos en otro video. Vamos a hacer o no con él. Pero, pues sí, o sea, yo realmente siempre lo he visto. O sea, mi hermano mayor, pero igual, no sé, una gran autoridad, un gran ejemplo hacia mí. Y siempre es tratar, para mí siempre ha sido querer tratar de seguir sus pasos tal cual. Pero tiene pasos muy grandes él. Entonces ahí voy poco a poco. Pero muy feliz de estar aquí con él. Y de que cumple más años. Oye, sí. Ya está viejito. Oigan, y en otro video vamos a estar platicando un poco igual más con mi hermano para que nos conozcan. Y ya, vete. Sigue grabando. Ve que no se corta. Este. Y también, digo, vamos a estar hablando ya. Digo, es como un pequeño paréntesis de mi vida. Porque luego me lo preguntan, aunque ustedes digan, ¿Quién te va a preguntar? Se los juro, hay gente que luego dice, ¿Qué has hecho? ¿Qué no sé qué? Bueno. Muchas cosas que aquí andamos compartiendo un poco con ustedes. Pero. Ahí les huyó mucho. Este. Otra importante es que muy pronto se viene el nuevo personaje. Y ahí en el primer comentario les dejo una liga para que le manden un regalo a mi hijo. Ahí está una mesa de regalos de Amazon para que nos... Ahí si alguien quiere mandar un detalle, adelante. Con mucho cariño los recibiremos. Porque algo que definitivamente me tiene muy feliz. Y como les decía, estamos yo creo que en una etapa bastante plena, bastante buena. Muy, muy, muy padre. Y es este. Algo que a mí me llena de mucha felicidad. Este. Todo lo que está sucediendo. Pero también compartirlo con ustedes. Como que cuando lo compartimos con ustedes también tiene un sentido diferente, ¿No? Y es tampoco tan sencillo porque son cosas muy personales. Pero de eso se ha tratado este canal desde el inicio, amigos. Así que pues, ¿Por qué no hacerlo, No? Este. Como siempre se los he dicho, les quiero mucho. Al final del día este canal me cambió la vida. Me la ha seguido cambiando. Y ahora que les vaya compartiendo todo lo que vaya pasando de esta nueva etapa que vamos viviendo. Definitivamente va a cambiar todavía mucho más. Pero hasta ahora vamos excelentes, ¿No? Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Nos amamos todos. Nos amamos a todos. Este. Y bueno, amigos. Nada. Muchas gracias por haber visto el video. Si llegaron hasta aquí, que valientes. Este. Yo sé que este es un video más personal. Por lo que sé que va a llegar más a las personas más cercanas al canal. Dejen sus comentarios. Pues ahí. Vamos a chismear. ¿Qué? ¿Qué les ha parecido toda nuestra aventura? Este. Y pues nada, amigos. Ya si no hay nada más que decir y todo está dicho. Gracias. Suscríbanse. Denle like, comentarios y todo tipo de cosas. Nos estamos viendo pronto. Y recuerden que en el primer comentario, ahí les dejo la liga de la mesa de regalo de Marco. Así que nada. Nos estamos viendo en el siguiente video. Que les juro que va a ser un video de los que ya grabamos y tenemos que editar. Yo creo que un video, sí. Un video de Europa. Ahí pronto estaríamos sacándonos. Nos deja exigirnos de más. Está viendo que apenas estamos sacando los que tenemos pendiente. Amigos, nos vemos. Te amo. Te amo. Gracias por todo. Los quiero mucho. Adiós. Feliz cumpleaños. Sí, hoy es muy complejo. Chau.